El público va a poder disfrutar de 12 capítulos, como una persona, o sea, como un joven, cuando llega a mis manos, o sea, yo lo voy transformando hasta insertarlo en un industria de la moda a nivel internacional. Pero, ¿qué pasa? Que en ese trayecto hay muchos problemas. Entonces, los modelos míos que han pasado por el problema son los que van a contar su experiencia. Entonces, va a ser como una guía para los padres, para que sepan lo que es una carrera a nivel internacional. Por ejemplo, hay un programa que se llama Vendedores de Sueños, que son los muchachos que cayeron en otras agencias, tuvieron que vender boletas, tuvieron que modelar en bikini, en discoteca, siendo menores de edad, que lo engañaron, que luego que cayeron en mis manos, están en las grandes pasarelas. Entonces, por ejemplo, todo va así, ellos contando las experiencias de ellos. O sea, una niña como Ana María, que en 10 meses, que Kenny la vio, la vio desde cero cuando fue a hacer Prada, que luego Prada se la lleva a China, que ya viajó a Londres, que viajó a España, que viajó a Milán, que viajó a París. O sea, le cambia la vida completamente. ¿Me entiendes? Entonces, uno se siente, uno está dando una satisfacción. Que, o sea, yo antes me gustaba mi vestido, yo quiero ser diseñador, porque es algo... Pero, o sea, a esto me llena más. Y yo entiendo que la sociedad, de este lado, yo aporto más que hacer ropa. Así es, has hecho también una denuncia a la sociedad dominicana, en donde, bueno, pues quizás a ti mismo se te hizo bastante difícil presentar este proyecto, porque querían ver mucho morbo. ¿Qué tienes que decirle? Que no, que nosotros, que este país va a ver, que cerrarlo. Este país va a ver, si sigue, la gente tiene... O sea, nosotros, o somos limonada coco, o pica pollo, o sea, yo no soy eso. Yo no soy eso. Yo soy más de ahí. ¿Me entiendes? Entonces, yo voy a la televisión para aportar, para dejar un legado, para que el joven que está viendo en su casa pueda identificarse con, tal vez, ahí están hijas de doméstica, tú sabes. Entonces, yo tengo la posibilidad de hacer un trabajo serio, de un trabajo serio, y de que yo puedo llegar, y que no tengo que hacer cosas mal hechas para yo, para... Porque la gente es que te quiere confundir. Entonces, yo tengo muchas páginas para la izquierda, para que vengan a confundirme a alguien. Yo soy una gente muy viajada, tú no me vas a confundir a mí. ¿La visión de la minera, a partir de qué horario? Domingo 18, de 6 a 7 de la noche, en color visión. ¿De 18 de marzo? De marzo. De marzo. De marzo. Jessica Hasbun es la conductora de este... ¿Por qué, Jessica? Mira, en el 2011 yo iba a hacer un reality show con Celine Mendes, que iba a ser la presentadora, pero Celine salió embarazada. Nos pusieron una demanda por el nombre, que tuvimos dos años que ella tribunales. Entonces, dos años. Entonces, yo le decía que no podíamos denunciar esto, porque le íbamos a dar fama a la agencia que le puso... que nos puso... Pero no fue a mí, fue a Celine Mendes. Entonces, pero el proyecto es mío también. Entonces, ahí mismo todo caducó. Eso fue en el 2011. Entonces, en el 2014, comenzamos en la casa de Jessica. Fernando me puso el nombre, yo le puse la idea. El esposo de Jessica comenzó, me dijo, graba que yo voy a editar. Y todo comenzó así, poniendo la voz en off. Sí, a mí, yo le quiero poner el toque internacional, porque ella tiene muy buen inglés. Ella es la corresponsal de Telemundo. O sea, y yo eso lo voy a traducir. Lo quiero vender fuera. Excelente. Bueno, pues, Celine Mendes, felicidades. Gracias a ustedes por el apoyo. Porque Kenny siempre va. Sí. Sí, yo, ella, Kenny lo sabía esto. O sea, Kenny lo sabía desde mayo que eso venía. Lo que pasa es que yo estaba callado. Gracias. 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 Gracias.